Música Bueno mi gente nos encontramos aquí en el Spartan Gym Hoy vamos a trabajar una rutina que consiste de balance, trabajo de pierna, trabajo de abdomen Esta rutina la vamos a empezar a hacer aquí ahora en el Spartan Gym Vamos a mostrarles como se hacen estos ejercicios que nosotros los llamamos Flash Ok guys, everybody down, todo el mundo para abajo, vamos a hacer 20 leg rises Posición de push up, vamos a hacer 20 Mantengan el balance, esto les va a trabajar el abdomen y los glúteos Música 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 Y ahora vamos a hacer 20 flutter kicks Este ejercicio está diseñado para el abdomen y también trabaja las piernas Música Bien importante para fortalecer los abdomen, la parte baja del abdomen Música Música Después que terminen ahora vamos a hacer 20 tijeras o scissors Empezando en 3-2-1 Música 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 Vayan al colchón, acuérdense, vamos a hacer 20 crunches Música 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 Ahora vamos a pasar a una posición de plancha o push-ups y vamos a hacer 10 push-ups para terminar esta rutina. Esta rutina la pueden repetir de dos a tres veces dependiendo el nivel que tengan. 10 planchas para combinar. Bueno mi gente, con esto terminamos la rutina de ejercicio, se llama flash. Aquí en el Spartan Gym. Si interesa entrenamiento, coaches y programas de nutrición pueden llamarnos al 813-270-5692. Muchas gracias.